¿Ustedes también? ¡Qué barro! Yo me pongo bien a la gente Yo te hice el de maiguita, ¿viste? Bueno, vamos a hacer una canción bien romántica Vamos a hacer una, bien romántica A ver chicos Parece que el hambúrguer Golpeó a mi pueblo Llegó sin imaginar De mar rogada Y renacieron tantas cosas muertas Que mueren Cuando no nos pasa nada Parece que conocen Mis hereditos Me veo dibujado en su mirada Su cuerpo es como un viaje a tremor Que quiero recorrer En cada mañana Y la revolución es su sonrisa Que cambia las miserias cotidianas Y durmiéndose en mi pecho En el mundo en el vuelo Porque todo es el territorio No en mi jamás No en mi jamás Esa duda se parece Es en el infinito Y pierde un arco iris Y pierde un arco iris En el alma Y pierde un arco iris Es como el corazón Es como el corazón De los poetas Que sienten Que sienten en la luz Que sienten en la luz Y la luz Es como el corazón De los poetas Que sienten en la luz Que sienten en la luz Y pierde un arco iris Que sienten en la luz Y pierde un arco iris ¡Oh! No puedo estar en todo chico